Tras la afluente llegada de inmigrantes a los Estados Unidos, el país ha tomado la determinación de aprobar leyes migratorias que afecte a todos los migrantes indocumentados, tal es el caso de la ley anti-inmigratoria que firmó el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pero ahora tenemos una ley migratoria firmada en Texas que comenzaría a ser aplicada el día 6 de febrero en el estado y que pone en riesgo de deportación a más de 12 millones de inmigrantes indocumentados, pero Joe Biden le hace una promesa a toda nuestra comunidad con una posible aprobación de una ley migratoria que te voy a decir de qué se trata. Además, México trata de implementar una reforma laboral que podría ser el fin del éxodo de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Algunos inversionistas están a favor, pero hay varios empresarios que no quieren firmar y darle el visto bueno para que pase adelante la ley de la reforma laboral que traería consigo el aumento del 20 por ciento al salario mínimo de los mexicanos. Y este sería la ventaja del país para que los inmigrantes no sigan yéndose ilegalmente a los Estados Unidos, sino que de una vez por todas tengamos la eliminación de visas y todo el mundo pueda viajar legalmente. Te voy a decir cómo funcionaría este proceso. Pero en primer lugar, la ley anti migratoria de Texas le prohibirá a las personas trabajar en el estado. Se debería utilizar el mismo sistema de verificación de documentación legal que utiliza la ley anti migratoria de la Florida, pues también se va a implementar en Texas, donde todas las empresas deben observar cuál es el estatus migratorio de los inmigrantes. Además de ello, no te darán licencia de conducir. Y si algún estado ha emitido una licencia para inmigrantes que no tienen seguro social, pues esa licencia será nula en el estado de Texas. Y un ciudadano común y corriente podría llevarte ante las autoridades para que te deporten. Y lo más grave de todo, que los dueños de viviendas no podrán rentarle a ningún inmigrante indocumentados. Esto va a traer la huida de los inmigrantes y pérdidas millonarias en inquilinos que antes rentaban esas viviendas. Pero tenemos la promesa del presidente Joe Biden de hacer la aprobación de una ley migratoria que beneficie a cerca de 30 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. La mayoría de ellos mexicanos que tienen algunos hasta 40 años indocumentados esperando la aprobación de una ley. Pero la única forma que esta ley podría ser aprobada es si Joe Biden es readmitido nuevamente como presidente de los Estados Unidos. El problema es cuál es la garantía que tenemos los migrantes de que Biden va a cumplir su palabra y que no va a suceder lo mismo que en el 2020 que prometió una ley migratoria en sus primeros 100 días y ya tiene casi cuatro años y ni siquiera han querido hablar del tema, sino que más bien se han liberado los fondos para que inmigración detenga a la gente que llega a la frontera con México y Texas. Los activistas y abogados en favor de la inmigración piensan que esta vez debemos ser cuidadosos porque nos están utilizando como arma política, pero al final no están resolviendo la situación de los indocumentados que necesitan legalizarse para poder viajar a visitar a su familia y tener un trabajo digno. Aquí hay gente que tiene 30 años en un mismo empleo y no ha podido comenzar a pagar su seguro social. ¿Qué va a hacer esta gente si mañana llegan a los 65 años y deberían recibir un buen sueldo de parte del gobierno? Pues ese dinero se quedaría perdido y el gobierno estadounidense se robaría los ingresos de esos latinos que lo han dejado todo en los Estados Unidos. Pero además de eso, México está trayendo a la mesa una reforma laboral que podría ser el comienzo de un nuevo sistema de trabajo en México que le dará la oportunidad a la gente de pasar menos tiempo en sus trabajos y ganar mucho más dinero. Tenemos empresarios a nuestro favor, pero hay otros millonarios que no quieren que se apruebe la reforma laboral que reduciría de 48 a 40 horas el tiempo que se debe trabajar semanalmente. Debemos sumarle el incremento del 20 por ciento a todos los salarios de los trabajadores. Las empresas extranjeras, estatales y del gobierno mexicano van a incrementar el salario de todos los trabajadores a nivel general un 20 por ciento. Esto es lo que necesitaba Estados Unidos para quitarle el requisito de la visa a todos los mexicanos que quieran viajar a los Estados Unidos. México necesita controlar la cantidad de inmigrante que transita por nuestro territorio y demostrarle a los Estados Unidos que los mexicanos no se van a ir ilegalmente si se le otorga el beneficio de poseer una visa en el pasaporte. Cuando se incrementen los salarios y hayan mejores condiciones laborales, pues nadie va a querer salir de México a los Estados Unidos ya que ganarías prácticamente lo mismo y la mayoría de gente que emigra lo hace por tener mejores condiciones económicas. Pero cuando tengas buenas condiciones económicas en México, la gente preferirá cruzar las fronteras, pero esta vez de Estados Unidos a México y quizás veamos muchísimos estadounidenses ilegalmente buscando trabajo en México. Y tras las nuevas inversiones que se están desarrollando en nuestro país, esto no está muy lejos en el horizonte. Pero me gustaría saber, ¿crees tú que las nuevas leyes migratorias de Texas que fueron apoyadas por los republicanos, encabezadas por Donald Trump y financiadas por debajo de la mesa por el gobierno de Joe Biden, quien le ha depositado miles de millones de dólares al gobernador de Texas para que comience la construcción del muro y la deportación inmediata de todos los inmigrantes podrían proliferar si no hacemos presión para que se detenga esta ley que va a entrar en vigencia el día 6 de febrero? Además, Joe Biden nos está haciendo la promesa de legalizar a 30 millones de inmigrantes. ¿Será esto cierto o simplemente está tratando de llamar la atención y ganar los votos de los inmigrantes que ya se han hecho ciudadanos norteamericanos pensando que Biden va a firmar una ley que beneficia a sus padres y a sus hermanos y al final todo se quedará en promesas? ¿Creen ustedes que si no se vota por este grupo de políticos mentirosos, pues los hispanos podríamos ser la diferencia en las próximas elecciones nacionales en los Estados Unidos? Además, la reforma laboral de México no solamente va a beneficiar a los trabajadores mexicanos, sino que lograremos que muchos mexicanos que están fuera del país van a regresar a su patria trayendo sus ahorros y esto será beneficioso para una economía que no para de crecer y al sumarle los ahorros de los nuevos migrantes podríamos considerarnos como uno de los países con el mayor desarrollo económico. Además del incremento del salario, un 20% es muchísimo dinero. Estamos hablando que una persona que gana 25 mil pesos mexicanos no le caería nada mal a las familias de clase media y pobre tener un aumento del 20% en sus salarios. No se olviden que si esta información le es de alto valor, pues compensarnos con un like, suscribirse al canal, activen la campanita para que reciban notificaciones siempre que subamos temas de geopolítica, economía y de inmigración. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.